hola muy buenas tardes amigos aquí estamos nuevamente en nuestro episodio de chile en tu casa hoy es martes a las 6 de la tarde y aquí como prometimos estamos listos para hablar con ustedes darles información y compartir detalles de cosas que todos se pueden beneficiar muchas gracias a aquellos que nos han sintonizado exactamente a la hora siempre es bueno ver que siempre tenemos personas listas verdad para participar en esta conversación en el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que nos interesa mucho y que gran gran parte de nuestra comunidad se va a beneficiar es importante que todos estemos informados especialmente en estos momentos o en en estos momentos que la crisis continúa la situación continúa con con la pandemia y en lugar de ir mejorando pues vemos que estamos todavía en grandes en un gran aprieto con esta situación verdad pero aquí estamos para seguir apoyándonos ayudándonos sepa siempre que puede contar con nosotros y nos puede pedir ayuda siempre que lo necesite en el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de ello no estamos a principios del mes a principios de julio hay personas que tal vez están teniendo problemas a la hora de pagar su su renta y queremos darle una explicación detallada de cómo están las leyes qué es lo que está pasando qué es lo que se puede hacer al respecto y para eso estamos aquí para darles la información actualizada primero que nada y antes de empezar en el tema que de verdad nos trajo aquí hoy voy a darles una pequeña actualización un update sobre el programa dry que es el disaster relief assistance program for immigrants o el programa de asistencia o de ayuda de socorro a los inmigrantes que el gobernador anunció y que chirla fue una de las organizaciones que tuvo tuvo el privilegio de ayudar a la comunidad con este programa quería darle varias actualizaciones para ayudarlo a usted y ayudarnos a nosotros también a como organización a poder seguir trabajando más eficientemente y poder procesar más casos lo primero que quería compartir con ustedes y probablemente muchos ya lo saben pero hay personas que nos siguen llamando para aplicar para este programa y queremos hacer bien claro el hecho de que el día 11 en 30 de junio el programa terminó ya no se aceptan nuevas aplicaciones desafortunadamente a esto es esto fue establecido por el estado por el gobierno no tiene nada que ver con chirla pero desde el principio si se dijo que el programa iba a ser establecido a hasta el día 30 de junio y eso es lo que ha sucedido verdad ya hemos dejado de tomar aplicaciones no tanto a todo chirla tuvo la oportunidad de ayudar a 3000 a 38 mil 500 personas con el proceso de la aplicación para este programa es algo de lo cual estamos muy orgullosos fue un número de personas increíbles sabemos que fue todo fue un reto constante constante desde que empezamos y pero pudimos antes de la fecha límite que era el 30 de junio pudimos procesar todas las aplicaciones que nos fueron asignadas son como organización cumplimos nuestra meta fuimos capaces de tomar aplicaciones para las personas que el estado nos permitió tomar aplicaciones 38 mil 500 personas espero que algunos ahora entiendan en por qué las llamadas estaban o las líneas estaban tan ocupadas de darán miles y miles y miles de personas llamando al mismo tiempo ahora el hecho de que el programa haya terminado el día 30 de junio y déjenme volverlo a decir de otra manera en el programa no terminó porque seguimos trabajando nosotros en procesar las aplicaciones pero el periodo para recibir aplicaciones fue el que terminó el día 30 de junio si usted no nos llamó si no se comunicó a los números de asistencia para este programa pues desafortunadamente perdió la oportunidad porque ahora en este momento no podemos tomar nuevas aplicaciones hay personas que nos siguen llamando constantemente a la oficina y con mucha pena y mucho dolor le tenemos que decir que no podemos porque ya el programa no está aceptando nuevas aplicaciones eso es la realidad de lo que está sucediendo quería que todos lo supieran y que sepan que no es una medida que tomó la organización es una medida desde que se inició el programa el estado lo anunció que la fecha límite era el 30 de junio en el caso de a la hora de procesar las aplicaciones nosotros todavía nos quedan muchas aplicaciones por procesar créanme que el proceso es arduo y es extensivo tenemos que revisar todas las aplicaciones y encontrar todos los documentos que las personas o los aplicantes han mandado es un proceso que está llevando tiempo y les quería anunciar que estamos revisando las aplicaciones de las personas que sometieron sus documentos hasta el día 10 de junio en este momento estamos revisando aproximadamente del 5 al 10 de junio si usted envió sus documentos en esos días pues esté muy al pendiente de su teléfono porque si algún detallito faltó si algo que necesitamos corregir con usted le vamos a estar dando una llamadita si todo está bien no necesitamos contactarnos con usted ok no se preocupe no se desespere estamos haciendo este trabajo en la mejor en la medida de nuestras posibilidades lo mejor que podemos para poder ayudar a más personas si usted envió sus documentos después del día 10 de junio anote la fecha por favor si usted envió sus documentos después del día 10 de junio entonces todavía no hemos ni llegado a procesar su aplicación entonces es muy normal que no haya recibido ninguna notificación ningún correo de aprobado ningún texto nada porque no hemos procesado su aplicación y aunque usted nos llame por teléfono a la organización no podríamos hacer nada por usted hasta que no llegue el momento de que se procese su aplicación por eso se lo estoy tomando esta oportunidad de compartir con ustedes esta información para que no se preocupen no se estresen de más simplemente si usted envió sus documentos después del 10 de junio todavía no hemos tenido de revisar su oportunidad de revisar su caso si usted lo envió antes entre el 10 de junio y el 5 de junio estamos revisando esas aplicaciones ahora si usted lo fue de las personas que aplicaron en mayo recuerden que el programa comenzó el día 18 de mayo si usted fue de las personas que aplicaron durante el mes de mayo y usted no ha recibido un texto diciéndole que su caso fue aprobado o no ha recibido un email diciéndole dándole instrucciones entonces si nos puede contactar nos puede contactar a la línea que hemos establecido para ayudar a las personas que están teniendo retos verdad que han habido problemas y el número es el que inicialmente teníamos para la línea de asistencia que es el 213-201-8700 nuevamente el número es el 213-201-8700 y ahí nos va a poder va a poder hablar con uno de nuestros representantes y van a poder revisar su aplicación pero esto solamente hágalo honestamente si usted envió su aplicación en el mes de mayo y a principios los primeros días de junio antes del 5 de junio porque en este momento estamos trabajando casos del 5 de junio al 10 de junio entonces todavía estamos tratando de ver qué es lo que esos casos necesitan o si tenemos que hacer un follow-up con ustedes como un seguimiento porque algo haya faltado si ese no fue el caso pues no le vamos a llamar porque no hay ningún problema porque envió todos sus documentos todos los recibimos bien eso va a depender de que también recibimos a su documentación y sus papeles nuevamente si usted envió sus documentos después del 10 de junio ni se molesta en llamar porque va a estar largo tiempo en espera en la línea recuerde que siempre los asistentes o los los operadores están muy muy ocupados y constantemente tenemos personas en la línea a la que estamos ayudando a resolver problemas que si podemos ayudar que son los casos del principio del proceso de cuando mayo del 18 de mayo a finales de mayo los primeros primeros días de junio entonces vuelvo y repito si usted envió sus documentos después del 10 de junio por favor tenga paciencia todavía no estamos revisando su caso y le vamos a contactar si es que necesitamos algún otro papel de usted alguna extra identificación o algo para demostrar su caso verdad pero si no simplemente va a recibir un correo diciéndole que todo está bien y está aprobado su caso y muchas gracias por seguir estas estas indicaciones a traten de de realmente observar esta fecha que les estoy diciendo para que no no pierdan su tiempo si su caso después del 10 de junio no podemos ayudarle todavía no hemos revisado su aplicación solamente los casos del principio más más viejitos los casos que ya estamos o que que usted recibe envió todas sus documentaciones durante el mes de mayo o los primeros días del mes de junio que espero que esto haya quedado claro y que le haya servido a un poquito de alivio a aquellas personas que todavía nos están llamando porque quieren saber sobre su caso y algunas veces no podemos darle una una actualización porque no la tenemos no es cuestión de que no queramos es que no la tenemos ok entonces bueno ya para cambiar el tema vamos a hablar sobre las diferentes moratorias saben lo que es una moratoria verdad una moratoria es cuando simplemente se detiene o se suspende algo entonces durante la pandemia una de las medidas que ha adoptado el gobierno de aquí del estado de california es simplemente suspender o detener las a los casos de desalojos la idea es que no hayan personas desplazadas que no hayan personas que pierdan a su hogar donde están viviendo producto o como resultado de esta pandemia entonces la idea que tenemos en el día de hoy es darles una actualización sobre los lugares donde hay o las ciudades donde hay estas moratorias que son suspensión de las órdenes de desalojo quiere decir que ningún rentero le puede pedir a usted que se vaya y también a un par de programas que hay en existencia que queríamos comunicarle donde tal vez usted se pueda beneficiar un poquito más adelante para empezar en materia de lo que vamos a hablar en el día de hoy lo primero que vamos a mencionar es que el día 30 de junio fue hace bien poquito una semana el día 30 de junio el gobernador a nelson dio otra orden ejecutiva en la cual extendió la moratoria o la detención de las evicciones o desalojos para las personas en el estado de california y le dio la autoridad a los gobiernos locales es decir el gobierno de su ciudad puede tomar la determinación de cómo o hasta cuándo va a estar siguiendo esta moratoria o este esta detención de las órdenes de desalojo por ahora lo que el gobernador ha orientado es que las personas o las familias que rentan y que no han podido pagar su renta producto de la pandemia del cobit 19 van a estar protegidos de desalojo hasta el día 30 de septiembre hasta el día 30 de septiembre las familias van a estar protegidas en contra de los desalojos ahora si vamos a hablar de cómo funciona esta moratoria del gobernador es como una regla general verdad una como una gran umbrella como una le da la oportunidad a los gobiernos locales de tomar sus medidas localmente entonces aquí en el estado de los ángeles en el estado no perdón en el condado de los ángeles el condado el board of supervisors la digamos la mesa de supervisores ellos han también extendido y han han dado a definición de lo que ellos entienden que es la moratoria o la detención de los desalojos aquí en el condado de los ángeles y es lo que queríamos compartir con ustedes claramente que es que la junta de supervisores de aquí de los ángeles también extendieron esta protección en contra de desalojo y va a continuar hasta él por ahora hasta el 31 de julio es decir hasta finales de este mes pero se va a ir revisando y se va extendiendo 30 días y 30 días así que no se desespere que es muy probable que se siga extendiendo esta moratoria ya que vemos que a nivel del estado el gobernador está sugiriendo hasta el día 30 de septiembre entonces esperamos que suceda lo mismo en el condado pero oficialmente hasta este momento todas las personas que vivan en el condado de los ángeles pueden tener esa tranquilidad de que no pueden ser desalojadas por no pagar la renta producto de el COVID-19 o de la pandemia es bien importante también que sepan que todas las personas del condado de los ángeles tienen derechos tienen derechos que me gustaría resaltarles a ustedes en este momento para que todo el mundo esté al pendiente y todo el mundo sepa y lo primero es que usted puede aplazar el pago de su alquiler o su renta si su ingreso ha sido afectado como consecuencia del COVID-19 cuando decimos eso puede ser no solamente que usted se enfermó o que un familiar se enfermó sino puede ser que usted haya perdido horas de trabajo y por lo tanto está recibiendo menos dinero puede ser que haya tenido que incurrir en gastos médicos como consecuencia de esto puede ser que un familiar suyo que es alguien más que contribuye financieramente o económicamente en su casa ha perdido horas de trabajo o su trabajo también entonces en todos estos casos usted puede decir que usted está protegido y tiene el derecho de aplazar el pago de su renta producto del COVID-19 y no no debe tener derecho a ser desalojado a sufrir desalojo ahora él a la hora de que sabemos que esto no quiere decir que no hay que pagar esta renta esta renta se debe pero tome en cuenta que después va a tener un periodo de hasta 12 meses para usted pagar la renta atrasada no quiere decir que después de un solo usted tenga que venir con la renta de los tres meses no 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 usted va a tener un año completo en el que usted va a poder dividir en pagos y hacer un acuerdo de pago entre usted y en su rentero o la persona que es dueña de su propiedad pero no piense que va a tener que pagar todo así de un solo porque hay muchas personas que nos han llamado a la organización diciendo pero eso no me ayuda bueno sabemos que no es lo ideal porque pero nadie piensa que usted va a poder reunir esa cantidad de dinero de un solo sino que usted lo va a poder establecer con pagos y es importante que todo el mundo interiorice esta posibilidad que van a tener verdad yo creo que es algo que es bien importante también tiene que saber que no le van a poder cobrar lo que se llaman late fees o cargos por retraso a la hora de pagar no le pueden cobrar cargos por retraso si usted no tuvo la oportunidad de pagar su renta producto o relacionado con el COVID-19 ahora también es importante que usted sepa que usted va a poder simplemente hacer una certificación una auto certificación y usted puede escribir una notita y es más eso es lo que se recomienda que usted escriba una carta en la que usted le explica al propietario de donde usted vive que usted está siendo afectado por el COVID-19 y como consecuencia de esto usted no tiene la posibilidad de pagar la renta a tiempo y eso debe ser suficiente y están obligados actual están obligados a aceptar una auto certificación que usted mismo explica sus razones en una hojita en un papel y pone su cartita y pone su firma y la razón por la que no está pudiendo pagar o porque después he perdido la mitad de mis horas de trabajo o mi esposo que es la persona que produce o que trae la mayor cantidad de ingresos no está trabajando o porque tengo un familiar que está enfermo etcétera cualquiera que sea su razón usted mismo personalmente lo puede poner en su cartita y firmarlo y dárselo a la persona que le cobra a usted la renta y usted no puede ser desalojado si vive en la ciudad de los ángeles ok a mí en el condado de los ángeles ahora eso es un derecho que usted tiene de que usted puede hacer su propia certificación para para testiguar que usted ha sido víctima no víctima pero se ha sido afectado por la pandemia del COVID-19 y también es importante que usted sepa que usted no puede ser víctima de acoso ni puede ser víctima de represalias o discriminación simplemente porque usted ejerza sus derechos como un inquilino y ese es uno de sus derechos como inquilino no tema no tema usted está en todo su derecho de decir que producto de esta situación que estamos enfrentando esta pandemia global que todos estamos viviendo que usted se está viendo afectado y usted va a ejercer ese derecho porque no no puede no no tiene la capacidad económica para pagar su renta ok a eso no tiene que tenerle miedo a una represalia o simplemente a que lo acose el 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 rentero o la persona que es dueña de su propiedad todas estas protecciones aplican a todos los inquilinos residenciales y comerciales ok que alquilen algún espacio en el condado de los ángeles ya sea su renta o incluso a negocios que están en el condado de los ángeles o casas móviles que rentan un espacio en el condado de los ángeles todos están protegidos por esta misma moratoria que ha sido extendida en el condado de los ángeles como consecuencia de la extensión de la moratoria en todo el estado de california ok eso es muy importante que usted entienda interiorice y que se que pueda que tenga que tenga la claridad para poder ejercer su derecho ya sabe para decírselo y más claro ni el agua usted puede tomar un papelito y escribir yo mi nombre fulano de tal vivo en tal dirección y le quería comunicar a usted que es fulano de tal el dueño de esta propiedad que por al haber sido afectada por la pandemia no voy a poder pagar la renta a tiempo sinceramente mire en mesa y esa es la carta que a usted lo va a lo va a proteger de un desalojo no es obligatorio que lo haga por escrito usted se lo puede comunicar verbalmente pero sabe en mi país tenemos un dicho que dice papelito habla son los papeles siempre siempre son muy importantes a la hora de que se cree una una discordancia que las personas no estén de acuerdo o que haya que discutir algo pues es mejor tenerlo por escrito verdad espero que usted esté de acuerdo conmigo en eso y se tome el tiempo de poner en un papel esta información que le estoy orientando también es importante que lo haga que no espere que pasen más de siete días del día en que usted le corresponde pagar su renta usted sabe que siempre uno tiene que un día para pagar la renta y después le dan como un periodo de gracia que todavía usted tiene oportunidad de pagar la renta bueno en esos días del periodo de gracia cuando usted tiene que entregar esa carta a su rentero no vaya a esperar a que ya pasó un mes dos meses o pagarlo a mediados del mes cuando en realidad le tocaba del primero al siete algo así no simplemente escriba la notita y désela en tiempo eso le va a ayudar a usted a protegerse en contra de medidas adversas en el futuro verdad y va a ser importante que usted tenga esta comunicación con su landlord o la persona que le está rentando la propiedad ahora qué sucede si el propietario intenta desalojarlo porque hay personas que independientemente de que esto sea se haya dicho por todos lados independientemente de que sea una ley de una moratoria es una ordenanza es una orden ejecutiva es algo que hay que respetarlo pero no obstante a todos siempre hay personas que ignoran la ley verdad todos los conocemos y muchas personas se han visto en la situación de que su rentero ha dicho sabes que ya yo no no voy a esperar más y le han dado una carta para que la persona se vaya de su hogar bueno primero número uno tiene que saber que no lo pueden sacar usted lo primero que tiene que saber es que tiene que quedarse en su hogar a estas órdenes están detenidas las cortes no están ni funcionando para eso no pueden ejercer una orden legal para venir y sacarlo a usted de la casa ni el sheriff ni nadie no va a suceder no obstante a todo si a usted le dan una carta como eso el rentero es el que está en violación de la moratoria que es una orden legal es es enforzable entonces le recomiendo que si ese es su caso contacte directamente a lo que es el departamento de asuntos del consumidor del condado de los ángeles y les voy yo apunté el numerito por aquí ok aquí tengo el número le apunté el número para dárselos porque sé que va a haber personas que van a estar en esta situación siempre hay alguien que no respeta o alguien que quiere ignorar o que no quiere avasallar o que le quiere pasar por encima pero no se deje porque usted está en todo su derecho de no irse de su hogar usted está en todo su derecho de no ser desplazado durante esta época de la pandemia entonces si usted está en esa situación por favor contacte al departamento de asuntos del consumidor al 833-223-7368 este número específicamente para las personas que tienen problemas con la renta ellos pueden buscar de acuerdo a su dirección su ciudad y qué es lo que le aplica lo que no le aplica y le pueden orientar exactamente cómo actuar en ese momento verdad entonces nuevamente voy a decir el número para aquellos que tienen interés de apuntarlo es muy importante que la persona que se vea en una situación donde su rentero le está dando una carta de desalojo que usted contacte a este número al departamento de asuntos del consumidor al 833-223-7368 ahí le pueden dar información sobre qué hacer, cómo actuar pero bueno recuerde claramente que no le pueden sacar los inquilinos no están obligados a mudarse hasta que el sheriff les haya presentado un aviso para desalojar la unidad y esto no va a ocurrir hasta que la orden ejecutiva del gobernador Nielsen haya concluido y empecé la conversación en el día de hoy diciendo que el gobernador Nielsen había expandido la orden de moratoria para los desalojos hasta el día 30 de septiembre entonces como les digo no va a ser desalojado no tiene el derecho la persona dueña de la propiedad a sacarlo a usted en este momento, en esta situación que estamos enfrentando de una pandemia global no, no puede sacarlo, no puede sacarlo vuelvo y repito, todos tenemos también nuestros derechos pero nuestros deberes tiene que saber que sí va a tener que pagar este dinero que usted debe pero va a tener un año un año después de que se acaben todo el periodo de la moratoria después que esto se acabe usted va a tener un año para pagar lo que usted debía entonces si su renta es 800 dólares y usted debe tres meses bueno son 1.600 dólares que usted debe divida esos 1.600 dólares entre 12 porque va a tener un año y un año son 12 meses entonces es un pequeño aumento a su renta normal que usted va a poder después pagarlo poco a poco no quiere decir que no lo va a pagar sí lo va a pagar pero tiene esa flexibilidad gracias a las protecciones de los inquilinos que tenemos aquí en el estado de California ahora también es importante saber que las ciudades también tienen su su derecho los gobiernos locales de la ciudad tienen sus derechos a poner sus digamos diferentes versiones versiones de las mismas de la moratoria porque los gobiernos locales para eso los elegimos tenemos un alcalde en la ciudad de Los Ángeles y el alcalde es el que ha tomado la decisión por la ciudad de Los Ángeles en particular y sí, sí tenemos una moratoria en contra de los desalojos en la ciudad de Los Ángeles y hay protecciones para todos los inquilinos que estén en unidades residenciales y que no puedan pagar su alquiler debido al COVID-19 o la pandemia del coronavirus entonces es bien importante que hasta que sea el final de la emergencia el final de la emergencia y todavía estamos en emergencia vuelvo y repito el gobernador anunció que hasta el día 30 de septiembre el estado de California está declarado que es un estado de emergencia que estamos en emergencia y que se ha extendido la moratoria para los desalojos entonces en la ciudad de Los Ángeles estamos acatándonos por esa orden y no se puede ningún arrendatario o arrendador puede, perdón puede desalojar a un inquilino residencial por falta de pago por falta de pago de alquiler si este inquilino no puede pagar su alquiler debido a una como consecuencia del COVID-19 vuelvo y repito usted puede mismo hacer su cartita o su notificación de cómo usted fue afectado económicamente si usted perdió horas de trabajo y aquí usted puede ser creativo ¿verdad? porque digamos puede ser una señora que cuide niños puede ser una señora que limpia casas un señor que es jardinero un señor que es jornalero todas estas personas esta industria o esta economía que el que mayormente la comunidad inmigrante es la que es la abanderada en este tipo de industrias ¿verdad? somos los que más trabajamos duramente vendiendo en las esquinas abajo del freeway sus tamalitos sus flores los adornitos etcétera todas estas todo este tipo de trabajitos que hacíamos pues se han visto afectados y eso por supuesto le afecta a usted económicamente y usted lo puede plantear en su carta que usted va a escribir y le va a dar la notificación a su arrendador vuelvo y repito es importante que usted tome la precaución de dárselo no más de siete días pasados el día de su renta ¿ok? si a usted le tocaba pagar la renta el día primero creo que hoy es día 7 si ahí mire estoy viendo la fecha hoy es día 7 y todavía está en tiempo puede escribir su cartita y hoy mismo vaya y entréguesela a la persona usted está en todo su derecho de hacer una autocertificación de por qué usted se vio afectado por el COVID-19 y aquí en la ciudad de Los Ángeles específicamente el mayor el alcalde de la ciudad de Los Ángeles dice que sí que se va a respetar la orden que ha dado el gobernador a nivel estatal ¿verdad? entonces eso es muy 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 importante y vuelvo y repito la pérdida de ingresos debe ser mayormente relacionada con el COVID-19 o tal vez digamos si su centro de trabajo si usted trabaja en una factoría o si usted trabaja en un restaurante porque estos negocios ya no pueden abrir o trabaja en un gimnasio trabaja en un parque todos estos trabajos en un cine en un centro de recreación todos estos trabajos han sido afectados porque han sido cerrados un restaurante un bar etcétera entonces eso son consecuencias directas ¿no? que usted se ve afectado directamente por la orden de cierre de cierre de todos estos negocios entonces póngalo en un papelito póngalo en una hojita fírmelo y déselo a su a su arrendador y explíquele que ese es el motivo por el cual usted no va a poder pagar su renta vuelvo y repito no tenga miedo en el condado de Los Ángeles tiene protección total y completa no puede haber represalias no puede haber harassment no puede haber discriminación producto de que usted no ha pagado la renta como consecuencia del COVID-19 independientemente de su estado migratorio ¿ok? eso quiero que les quede muy claro el estado migratorio suyo no influye en es decir no le da a su arrendatario o su arrendador perdón siempre me equivoco en el término no le da a su arrendador un motivo más para desalojarlo no eso es completamente en contra de la ley usted está en todo su derecho independientemente de cualquiera que sea su estado migratorio y si no obstante a todo esta persona no está respetando esta ordenanza entonces contacte al departamento de asuntos del consumidor y ponga ahí la queja y ellos conducen una investigación y quien va a salir perjudicado definitivamente va a ser el arrendador usted no tiene que tener miedo de que va a ser desplazado de que va a ser desalojado de su hogar producto de no pagar la renta como consecuencia directa del COVID-19 o la pandemia del coronavirus eso es muy muy importante vuelvo y repito la misma ordenanza de la ciudad no descarta que los inquilinos tengan que pagar la renta más adelante sabemos ya lo he mencionado que tenemos derechos pero también tenemos obligaciones y parte de nuestras responsabilidades más adelante va a ser establecer un plazo de pago con la persona que nos renta el lugar y usted tiene un año va a tener hasta un año para hacer esos pagos recuerden no le pueden cobrar cago por tardanza no le pueden subir la renta durante el COVID-19 entonces todos esos son protecciones que usted tiene como inquilino en el condado de Los Ángeles y específicamente en la ciudad de Los Ángeles ahora siempre es bueno ver cuáles son las ordenanzas locales y sabemos que no todas las personas que nos están viendo hoy aquí van a ser necesariamente de la ciudad de Los Ángeles y yo estuve buscando hoy en online cuáles son las otras ciudades que en el condado de Los Ángeles tienen una moratoria en particular para el desalojo y hay muchas muchas ciudades no las voy a leer todas pero les voy a mencionar algunas como por ejemplo Azusa tiene protección Burbank tiene protección Calabazas Glendale Culver City Londale Pomona Rosemead San Fernando San Gabriel Santa Clarita Inglewood Temple City South Pasadena South El Monte Southgate Pico Rivera Rosemead Whittier etcétera hay muchas 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 ciudades más que están protegidas si usted quiere saber si su ciudad está protegida bajo una moratoria en particular porque sabemos que si está en el condado de Los Ángeles de todas maneras le aplica la ley del condado de Los Ángeles pero si hay una ordenanza en particular en su ciudad usted tiene que seguir las regulaciones de la ciudad si quiere saber más detalles nos puede llamar a la línea de información en Chirla y el número también se los voy a dar que es el número del hotline donde usted puede llamar con preguntas de cualquier tipo pero en este caso nos puede llamar para preguntar específicamente si su ciudad tiene también una ordenanza o una moratoria de desalojo en particular y el número que nos puede llamar a nuestra línea de asistencia al inmigrante es el 1-888-624-4752 nuevamente el número es el 1-888-624-4752 y anote que esa es la línea de asistencia al inmigrante de Chirla o nuestro hotline ahí si usted marca ese número va a hablar con uno de nuestros representantes y ellos le van a poder buscar ok cuál es su ciudad ok sí entonces si hay una moratoria no hay una moratoria cuál es la que tiene que seguir y si no también le podemos contactar con el departamento de asuntos del consumidor donde ellos tienen una línea especial que tiene que ver con las rentas y las moratorias referente a los desalojos ok siempre vamos a encontrar con quién contactarle con quién conectarle y referirle a las a las instituciones o organizaciones apropiadas para su problema en este caso bueno le podemos dar información general sobre la moratoria de desalojo ahora también quería mencionar que también está en manos de nuestros gobiernos locales poner o crear programas de asistencia programas de asistencia para pagar renta hemos recibido muchas 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 llamadas en la organización de personas preguntando sobre muchos programas o cosas que han visto en la televisión les voy a decir algo en la televisión no se explican bien estas cosas se hace de una manera yo no sé si es que es apresurada si es que no se entiende bien si es que no se explica bien pero no hay programas mágicos ok ya terminó el programa de dry ahora vamos para este no no hay nada así la la ayuda estatal del programa de dry ya terminó va a ser una sola vez porque muchas personas que nos llamaron a la organización querían saber si este programa estatal se repetía si era una vez al mes una vez a la semana no no es una vez solamente una vez esto no se repite y entonces en las noticias yo creo que tomaron hicieron ese vínculo verdad como ok ya se acabó este programa y va a pasar esto pero no no hay nada similar al programa de dry no hay nada que pueda abarcar a todo el mundo ahora si se está hablando sobre un programa que aprobaron en la ciudad de los ángeles y a eso si preste la atención yo le voy a decir le voy a dar un poco de información sobre este programa se aprobó un fondo grande para la ciudad de los ángeles en el que la ciudad de los ángeles va a ayudar a las personas que viven aquí en los ángeles para socorrer con el atraso que tienen en la renta este nuevo programa que se va a crear va a ser emergency renters assistance subsidy program programa de subsidio de asistencia de emergencia para la renta es como se va a llamar y todavía no existe todavía no existe este programa van a comenzar muy pronto el programa y les va a empezar le va a dar un subsidio temporal a las personas para que paguen la renta pero no va a sus manos este subsidio va a ir directamente a la persona al dueño de su propiedad al arrendatario a la persona a quien usted le paga la renta entonces si su renta es mil dólares al mes pues y usted aplica para este programa y califica pues ellos le van a pagar el dinero directamente al arrendatario ok eso es lo importante que usted tiene que saber este no es un programa que le va a dar a usted el dinero en sus manos pero si le va a cubrir la renta si usted califica vuelvo y repito no es que todo el mundo va a tener la oportunidad pero si pienso que muchas personas van a calificar para este programa no es como el como la tarjeta de angelenos que se que se que se dio anteriormente en la ciudad que los límites de ingreso eran muy limitados en este caso las personas que rentan una propiedad y que en su en su casa o en su hogar la entrada de dinero está por debajo del 80% de la media de la zona de aquí de la ciudad de los ángeles entonces si van a calificar y el 80% de la media sería y para darles un ejemplo ¿verdad? en que se van a basar ellos para determinar si ustedes califican o no es 83 mil 500 dólares para una familia de cuatro o sea si una familia de cuatro gana menos de 83 mil 500 dólares al año entonces calificarían para este programa de subsidio de asistencia de emergencia para pagar la renta vuelvo y hago énfasis este programa no le va a dar a usted dinero en sus manos no le va a dar una tarjeta como el otro programa que se acabó de cavar este programa lo que va a hacer es pagar va a pagar la renta a través de directamente a su arrendatario a la persona a quien usted le paga la renta y va a ir directamente a las manos de ellos ¿verdad? es bien importante que usted siga siguiendo las reglas que le mencioné anteriormente hable esté en comunicación con su arrendador escriba una carta una autocertificación de que usted se ha visto afectado por el coronavirus de que usted no tiene suficiente digamos el ingreso económico no le alcanza para pagar su renta y darle esa carta a su arrendador eso es muy importante porque usted tiene que digamos enseñar que usted ha estado en comunicación con esta persona porque usted tiene una obligación simplemente se le está perdonando el hecho de que el producto de la economía no va a poder pagar la renta pero no deja de ser una obligación y hay que reconocerlo entonces comuníquese con su arrendador para que cuando llegue la hora de este programa de Emergency Renters Assistance Subsidy Program usted puede enseñar ok yo me comuniqué con él o con ella yo le mandé le entregué la carta y le expliqué y aquí está lo que yo gano y por lo tanto califico para el programa para que entonces después a usted le puedan pagar la renta a través de la ciudad de Los Ángeles este es un programa que fue aprobado por LA City la ciudad de Los Ángeles y si esperamos que ayude a muchas muchas personas a pagar su renta y esto es lo que lo que todos estamos esperando que comience a aplicar pero todavía no está no está live el programa no se puede aplicar para él esperamos que que sea muy muy pronto que se pueda hacer la aplicación no ignore cualquier tipo de aviso que le dé su su arrendador verdad si le da un aviso de que quiere que usted se salga bueno pues comunique con estos lugares que le mencioné anteriormente como el Departamento de Asuntos del Consumidor para que le digan cómo proceder legalmente porque lo peor que podemos hacer en estos casos es ignorarlo ok me llegó esta carta ellos están en violación de la ley pero usted tiene que seguir por los canales legales también entonces probablemente usted necesite un poco de asistencia legal y la hay y gratuitamente para ayudar a las personas que están en estas situaciones hay muchas personas que se han visto en esta situación y por eso como resultado de esa necesidad se ha creado asistencia legal para estos casos es bien importante que usted no ignore cualquier carta o notificación que le dé y usted puede poner un complaint en la ciudad de Los Ángeles con el Departamento de Vivienda y cualquier abogado cualquier persona o incluso nos puede llamar a Shirley le podemos decir dónde poner esta queja si a usted le están dando un aviso para que usted haga un desalojo y se salga del lugar todos estos son datos importantes que usted debe seguir y son digamos consejos son tips para que a usted las cosas le salgan más fácil más adelante también existe un programa en particular para la ciudad de Pasadena que es el Emergency Rental Assistance Program para la ciudad de Pasadena y está va a estar disponible muy pronto si usted vive en la ciudad de Pasadena entonces preste atención a lo que le voy a decir este programa lo está organizando el Departamento de Vivienda de la ciudad de Pasadena y va a estar disponible para aquellos hogares que han sido igualmente afectados por la pandemia por el coronavirus se puede va a otorgar fondos para pagarle hasta tres meses de renta a una persona esto es solamente en la ciudad de Pasadena no malinterpreten mis palabras y no las tergiversen solamente en la ciudad de Pasadena y las personas van a poder pagar la renta hasta tres meses que tengan atrasados pero que no exceda un total de cuatro mil quinientos dólares esto es una gran ayuda que está dando el Departamento de Vivienda de la ciudad de Pasadena va a estar disponible para aquellos inquilinos que tengan un contrato de arrendamiento o lo que se dice un lease agreement que tiene un lease en un apartamento y que hayan notificado al propietario y aquí es donde le digo es muy importante notificar al propietario de la inhabilidad de que usted no puede pagar la renta debido al COVID-19 entonces si usted está en ese caso que usted no ha podido pagar su renta y vive en la ciudad de Pasadena pues vaya en este mismo momentito escriba la cartita y déselo a su arrendador a la persona que le cobra la renta a usted para que usted tenga pueda cumplir con uno de los requisitos de este programa el programa va a comenzar a aceptar aplicaciones desde el periodo de julio 15 a julio 29 como le digo no está abierto tampoco este programa todavía no se puede aplicar pero si va a poder hacer aplicaciones online y puede ir a la página el sitio web de la ciudad de Pasadena el Department of Housing el Departamento de Vivienda de la ciudad de Pasadena se espera que se ayuden a más de 225 hogares 225 familias tal vez usted va a ser una de esas personas beneficiadas usted venga en cuenta si usted vive en esa ciudad si usted es familia de bajos recursos y usted ha notificado a su arrendador que usted no ha podido pagar su renta producto o como consecuencia directa de COVID-19 pues esté al pendiente de este programa que la aplicación va a estar disponible en el website o la página del Departamento de Vivienda el Department of Housing de la ciudad de Pasadena las aplicaciones van a estar ahí el programa como les digo se llama Emergency Rental Assistance Program y de todas maneras pudiera llamar más adelante cuando el programa abra para hacer preguntas al Centro de Servicios de Ciudadanos de Pasadena al 626 744-7311 nuevamente usted va a poder llamar al Centro de Servicios de Ciudadanos de Pasadena al 626-744-7311 también vamos a voy a compartir con usted si usted vive en otra ciudad o en si usted vive en el área de Fresno en la ciudad de Fresno también tienen un programa especial en la ciudad de Fresno para aquellas personas de Central Valley hay un programa especial que le puede dar en 1500 por persona a 3000 dólares por familia y es una asistencia para pagar la renta en la ciudad de Fresno y va a poder aplicar para esta ayuda contactando con organizaciones y aquí sí tengo que ver los nombres de las organizaciones y se los voy a decir puede contactar Reading and Beyond the Fresno Center the Family Resource Centers o nos puede llamar a Chirla y le podemos contactar con otras organizaciones que le van a poder ayudar a pagar la renta en el área de Fresno vuelvo y repito este es un recurso que está disponible para la ciudad de Fresno y donde se va a ayudar a las familias que han sido afectadas por el COVID-19 y les va a poder dar estas becas que como ellos están llamando son becas de 1500 dólares por persona a 3000 dólares por familia para ayudarle con la renta y hay varias organizaciones que forman parte de este programa nos puede llamar a Chirla también y le podemos decir cuáles son los nombres de las organizaciones una de ellas es Hakara Movement Family Resort Center de Fresno Center Reading and Beyond pero si no es de la zona o si no está familiarizado con estas organizaciones nos puede llamar a Chirla y le podemos dar orientación sobre eso también si no he mencionado algún programa para su ciudad y es probablemente es completamente posible que hay muchas personas que no haya podido yo incluir su ciudad en los recursos que hay pues le digo que por favor hagan su tarea contacten a su gobierno local contacten al departamento de vivienda el housing department housing authority de su gobierno local porque muchos gobiernos locales se les han dado fondos para crear programas de asistencia para los inquilinos pero cada ciudad tiene sus requisitos estos son los que han ido llegando a nuestras manos poco a poco lo que he encontrado online lo que hemos visto pero si usted vive en una ciudad en la que usted no ha escuchado sobre el programa no es de los ángeles o no es de pasadina o no es de fresno usted puede llamar a estos al gobierno al gobierno local de su ciudad y preguntar si tienen algún programa de asistencia para renta en este momento de la pandemia y no olvide de hacer su cartita recuerde papelito habla escriba en una notificación una autocertificación de que usted se ha visto afectado por la pandemia y que usted producto de que está trabajando menos o que alguien en su hogar está trabajando menos horas está siendo afectado económicamente y no le alcanza para pagar la renta ok es muy importante ese papelito le va a ayudar a usted tal vez a aplicar para algún beneficio o le va a ayudar a usted a tener una buena relación con su arrendador eso es muy importante también y bueno para cerrar quería hablar sobre algo que no es necesariamente relacionado a la renta pero quería hablar sobre este programa porque ha habido mucha confusión ha habido confusión por la manera en la que lo dijeron los medios de comunicación y se habló sobre algo que firmó el gobernador en el budget o en el presupuesto del estado y lo que estuvo diciendo el gobernador es que se ha expandido el income tax credit el crédito en los income tax o en los taxes para aquí para el estado de California para asistir a las familias que están enfrentando familias de bajos recursos que están enfrentando una situación económica muy dura entonces en el año 2021 cuando las personas hagan sus taxes van a haber un tax credit especialmente para aquellas familias que tienen niños menores de 6 años hay personas que han sobreentendido o han entendido muy mal este anuncio y piensan que el gobierno o el estado les va a dar un dinero si tienen niños menores de 6 años y donde no, no eso no es dinero para nadie en sus manos si le beneficia porque a la hora de hacer sus taxes aunque usted haga sus taxes con un tax identification number a usted le van a dar un crédito un crédito mayor un crédito mayor que puede ser adicionalmente hasta mil dólares por los niños menores de 6 años tampoco es para todo el mundo es para aquellas familias que son que tienen niños menores de 6 años van a tener ese beneficio a la hora de hacer sus créditos sus income taxes el año próximo ok no es nada que vamos a recibir en este momento no es una ayuda económica que le van a dar no es algo que le van a dar directamente a su bolsillo pero si cuando haga sus taxes usted va a ser beneficiado porque se le va a acreditar se va a dar un crédito mayor de lo que otra familia pudiera recibir si no tiene un niño de 6 años ok entonces esto es algo que fue aprobado ahora en el budget o el presupuesto del estado y todavía no se saben muchos detalles sobre eso pero ya automáticamente que se anunció o se dijo algo ya estaban llamando las personas a Chirla a nuestra línea de hotline para preguntar sobre este programa y cuándo les van a dar este dinero entonces a modo de aclaración quería dejarles saber que lo último que había firmado el gobernador el presupuesto que firmó no es referente a un programa que vaya a dar dinero o ayuda económica en sus manos si es un crédito para sus taxes a la hora de hacer los taxes y es el Earn Income Tax Credit el crédito en su Income Taxes sus Income Taxes estatales para el estado de California y es que le van a dar un crédito de hasta mil dólares por niño y es para aquellas familias que son de bajos recursos y que tienen niños de cero a seis años ok esa era la aclaración que quería hacer porque no había quedado yo sé que no está claro en la mente de las personas y quienes vieron la noticia se quedaron confundidos y lo sabemos por la cantidad de llamadas que hemos tenido en la organización ok espero que esto les haya aclarado algo y espero que también haya tenido digamos le hayan servido estos recursos que he tratado de compartir con ustedes en el día de hoy referente a la renta cómo pagar la renta o si no puede pagar la renta cómo usted se puede hacer proteger bajo la moratoria de desalojo que fue anunciada por el primero que nada por el gobernador a nivel de todo el estado pero también la ciudad de los ángeles el condado de los ángeles y gran cantidad de ciudades dentro de toda nuestra región ¿verdad? es bien importante que usted llame a su gobierno local si tiene dudas o nos puede llamar a Chirla a la línea de información y les voy a olvidar el número de nuestra línea de asistencia es el 1-888-624-4752 y en esta línea le vamos a poder ayudar o orientar mejor dicho a ver si es que en su ciudad hay una moratoria o no hay una moratoria que tenga que ver con con su ciudad en particular o el pago de la renta ¿verdad? entonces hay personas que todavía nos siguen aquí preguntando nos siguen preguntando sobre el programa ahora estoy viendo un poquito los comentarios para ver si cerraba en los últimos dos minutos con alguna respuesta a las preguntas pero más que nada veo que hay preguntas que tienen que ver sobre el programa dry y personas que aplicaron en tal fecha y quiero voy a cerrar entonces la conversación en el día de hoy después con esa información pero no sin antes recordarles por favor que completen su formulario del censo el censo es quien nos permite tener más recursos para nuestra ciudad el censo es quien nos permite tener mejores escuelas más maestros más parques y mejores condiciones de vida para nuestra comunidad recuerde el censo es su información está protegida su información no se comparte y eso está en la constitución está completamente protegido usted y es muy 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 importante hacerse contar todos nos tenemos que hacer contar en el censo no importa que tan chiquitito sea si es un baby acabadito de nacer o que sea una persona muy mayor de edad todos todos absolutamente todos debemos contarnos en el censo es muy importante que nuestros oficiales nuestros gobiernos sepan que nosotros estamos aquí y esa es la manera de darnos a conocer que estamos aquí haciéndonos contar en el censo es muy importante eso representa equivale es lo mismo que fondos para nuestras ciudades y nuestros gobiernos locales es muy 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 importante tomar esto en cuenta el censo y ahora sí para despedirnos voy a despedirme con la información del programa dry que es el programa de asistencia para los inmigrantes que chirla fue una de las organizaciones que tuvo el privilegio y el honor de ayudar a 38 mil 500 personas a procesar su aplicación para este programa 38 mil 500 personas no es un número para el que es débil de corazón fue un proceso duro fue un proceso bien arduo y todavía estamos trabajando en eso pero las aplicaciones ya llegaron a su límite no se pueden aceptar más aplicaciones ya se hicieron todas las aplicaciones que se podían hacer la fecha límite fue el 30 de junio por favor si usted no aplicó pues desafortunadamente no le podemos ayudar no le podemos ayudar con eso ya el programa cerró es imposible no se puede hacer excepción no no crea que porque yendo y amando por este número por este otro a lo mejor aquí puedo no no le vamos a poder ayudar no pierda su tiempo y no nos haga perder el tiempo tan valioso a nosotros recuerde estamos las aplicaciones cerraron pero estamos procesando miles de miles de aplicaciones a la hora de procesar los documentos con las aplicaciones poniendo todo esto junto revisando verificando etcétera y entonces estamos en este momento revisando los casos que son del 5 al 10 de junio si usted envió sus documentos después del 10 de junio todavía no hemos llegado a su aplicación todavía no estamos procesando su caso entonces aunque nos llame una, dos, diez, veinte veces la respuesta va a ser la misma no tenemos una actualización para usted entonces simplemente tiene que esperar un poquito más y estarse tranquilo a esperar que procesemos su fecha si usted está o envió sus documentos del 5 de junio al 10 de junio estese al pendiente del teléfono hay muchas personas que los hemos llamado innumerable cantidad y hemos dejado muchos mensajes etcétera las personas que están ahora del 5 al 10 de junio estamos revisando esos casos entonces estese al pendiente del teléfono ahora si usted envió sus documentos del 18 de mayo a la primera semanita de junio y usted no ha recibido un aviso usted no ha recibido una un texto o un email diciéndole que su caso esté aprobado entonces llámenos llámenos para ver qué pasó si los documentos no llegaron si no se encontraron nos puede llamar al número que tenemos ahora para darle apoyo o servicio al cliente el número es el área 213 201 8700 y vamos a poder darle seguimiento a su caso pero solamente vuelvo y repito las personas que aplicaron o que mandaron sus documentos del día 18 de mayo hasta el 5 de junio esas personas son las que vamos a poder revisar en el sistema buscar su caso darle una orientación si está del 5 al 10 en este momento lo están procesando espere usted tranquilito unos días a ver si le si le contactamos si hay algo que salió bien que salió mal entonces le vamos a contactar pero si no va a recibir una notificación de que su caso fue aprobado y las personas que mandaron sus documentos después del 10 de junio por favor tenganos paciencia todavía no estamos revisando sus casos no nos llame porque no vamos a poder darle una actualización va a tener que tener un poquito más de paciencia ok bueno entonces eso era todo lo que quería aclarar muchas gracias a todos por sintonizarnos muchas gracias por unirse a nosotros y recibir esta información que queremos compartir con ustedes y bueno tengan una bonita tarde espero que hayan pasado un bonito fin de semana y nos vemos el próximo martes con otro tema de interés a las 6 de la tarde en nuestro próximo episodio de Chirla en tu casa ok gracias y muy buenas tardes bye chau chau